de la DIRIS MIMAES. Adelante, Ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Bien, se escucha. Voy a compartir entonces. Agradezco la invitación a las autoridades de la UGES-6 y a los organizadores del evento. Vamos a presentar sobre la normativa sanitaria en kioscos y cafeterías escolares en instituciones educativas. Como ven acá, tenemos en una institución educativa, colegio, hay kiosco o cafetería escolar. El kiosco escolar básicamente prepara alimentos sencillos como un pan con queso, pan con palta, algún jugo, algún refresco. Y una cafetería es algo que ya prepara, una cafetería escolar prepara algún alimento como un menú, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo de esta manera. Para eso tenemos la normativa, la resolución ministerial 195-2019, lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica. Nosotros ya hemos venido a difundir esta norma ya desde esa fecha, 2019. También hay una resolución viceministerial 076-2019 en Minero que aprueba la norma técnica de orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de kioscos y cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica, ¿no? La presente presentación se basa en la resolución ministerial 033-20, MINSA, que es el documento técnico criterio de la evaluación a kioscos, cafeterías, comedores escolares, en instituciones de educación básica, regular, públicas y privadas para una alimentación saludable. Esta norma salió justo antes de la pandemia y no se pudo implementar, pero ya se viene difundiendo esta normativa desde el año pasado, la implementación y ya se está realizando por parte de los establecimientos de salud responsables de salud ambiental, promoción de salud, ya vienen haciendo, aplicando estos criterios que son fichas que más adelante les voy a explicar, ¿no? Entonces ya se viene implementando esta normativa. ¿Quiénes son los actores? Los actores claves, como dice la normativa, los responsables de la implementación son establecimientos de salud de primer nivel de atención. Ellos son los que ya están, se encuentran capacitados desde el año pasado, ya están actualizados en esta normativa, ya vienen realizando las inspecciones las visitas, responsables de promoción de salud, responsables de salud ambiental, responsables de estrategias de sanitaria y alimentación saludable. Y en cada jurisdicción, al lado de un colegio, hay un centro de salud, hay personal capacitado para hacer esas visitas, ¿no? El otro personal clave es la comunidad educativa, que está formado por director o docento asignado y representante de los padres de familia. También menciona la norma que otro actor clave es el gobierno local, justo el gobierno local, que puede ser la gerencia de desarrollo social o gerencia de fiscalización, ¿no? Entonces, todos estos actores claves forman el equipo que van a hacer las visitas. En la norma menciona que son cuatro visitas, como ven acá, ¿no? Doce evaluaciones y dos monitoreos. Menciona que la primera evaluación, que básicamente es un diagnóstico, cómo está la situación actual. Ahorita ya están haciendo, ya empezaron a hacer inspecciones los diversos actores, pero tienen que ir juntos, en equipo, ¿no? Lo que menciona la norma es que en la evaluación, que viene a ser como un diagnóstico inicial, tiene que ir el equipo, que viene a ser un representante de establecimiento de salud, comunidad educativa y gobierno local, ¿no? Esas deben estar en la evaluación, en la primera evaluación, que es en el marzo-abril, y en la evaluación final, que viene a ser en octubre-noviembre. Luego, en los monitoreos, que viene a ser el seguimiento, el avance, cómo va mejorando durante las inspecciones, puede ir ya solo, o menciona, el establecimiento de salud de primer nivel de atención, ¿no? Responsable de salud mental, responsable de promoción de salud, ¿no? Entonces, en resumen, son cuatro visitas. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Básicamente, tenemos dos fichas. Una ficha para monitoreo de evaluación de kiosco escolar, y otra ficha para lo que es cafetería y comedias escolares. En ambas fichas se evalúa las condiciones físicas. El primer criterio, que son infraestructura, básicamente. Infraestructura, piso, pared, techo, cómo se encuentra el ambiente, lo que es manejo de residuos sólidos, equipos, utensilios, servicio higiénico. Es la parte, condiciones físicas. La segunda parte, las buenas prácticas de nutrición de alimentos y bebidas, ¿no? Que es muy básico. Nosotros, como sector salud, nuestra labor es preventiva, ¿no? Por eso es que estamos constantemente capacitando y dando asistencias técnicas, inclusive responsable de salud ambiental, de la promoción de la salud, cuando van a hacer las visitas, en el momento de hacerle, si encuentran alguna deficiencia, le da la asistencia técnica in situ en ese momento, ¿no? Con fines de mejora, ¿no? Entonces, nuestra labor es prevenir riesgos de la salud. En este caso, prevenir una intoxicación, ¿no? Por eso es que las buenas prácticas de nutrición de alimentos hablan sobre la manipulación de alimentos, la higiene, la suerte personal, lo que es salud. Y luego, el tercer tema implica lo que es el cumplimiento de la ley de alimentación saludable, porque en los colegios se promueva el expendio de alimentos saludables libres de octógonos, sin octógonos, ¿no? Mensajes saludables, no mensajes publicitarios, ¿no? Básicamente, nosotros, se basa la caracterización de riesgo, en la ficha tiene, por ejemplo, para que otro escolar, tiene como una calificación de 20 puntos, que equivalen a un total de 50 puntos, y la ficha de cafetería tiene 35 puntos de evaluación que equivalen a 80 puntos, ¿no? Estos criterios, la caracterización de riesgo se basa en el puntaje obtenido de la evaluación de las condiciones sanitarias, ¿no? Entonces, en ambos casos, tanto cafetería, si alcanza 75 al 100%, se considera saludable, si alcanza de 51 al 74%, se considera en proceso, y si alcanza 50 o menos, ya hay una condición de riesgo y se considera no saludable. Entonces, eso hay que considerarlo cuando lo colocamos en el acta, la situación actual como se encuentra, ¿no? Bueno, entonces, vamos a proceder a explicar cuáles son los puntos que evaluamos nosotros en condiciones físicas, que básicamente es un resumen de todas las fichas. Condiciones físicas evaluamos, por ejemplo, ¿no? En la primera parte, que esté libre de plagas. Es muy esencial que toda cafetería, kiosco, no tenga la presencia de cucarachas, moscas, roedores, ¿no? Entonces, es muy importante que se encargue la limpieza el responsable para no evidenciar estos tipos de plagas, ¿no? Además, también, que el lugar, este servicio de alimentación, cafetería, comedor, kiosco debe estar alejado de los servicios higiénicos. Este punto es clave, les digo, porque es de alto riesgo. Si en un kiosco o cafetería encontramos plagas, cucarachas, moscas, ese de heredores, se le puede recomendar como autoridad de salud, nosotros le podemos recomendar que suspenda temporalmente las labores de expendio, elaboración de alimentos, porque se encuentra en riesgo. Los alimentos pueden ser contaminados y esa es la labor de prevenir. Entonces, lo que pueden hacer es limpiar inmediatamente y al día siguiente ya abrí con la limpieza, ¿no? O han subsanado, de repente, algunos orificios que se encuentran abiertos en el techo que por ahí pueden ingresar plagas. En el segundo punto que se evalúa, que es un punto muy clave, es la disponibilidad de agua que debe tener la cafetería escolar, debe tener agua suficiente para poder hacer todas las labores de lavado, de lavado, de mano, infección, lo que es, ¿no? Entonces, nosotros, el responsable del establecimiento de salud tiene un equipo que se llama aquí de cloro, que nos permite ver la calidad del agua en forma rápida y determinamos si está mínimo .5 partes por un millón de cloro residual, entonces es adecuado. Si es menos, está en riesgo. Y de igual manera podemos recomendar al director del colegio que no se puede elaborar alimentos en ese momento hasta que haga la coloración del tanque externo o la limpieza o hay que averiguar qué problema hay en el sistema de abastecimiento de agua del colegio, ¿no? Entonces, nosotros, se toma la muestra de esto en el caño donde elaboran los alimentos en la cafetería escolar, ¿no? Entonces, este punto es un punto de alto riesgo que se evalúa y que nos permite, como sea, tomar decisiones, ¿no? En ese momento también. Ahora, este tema de lo que es electricidad, para que funcione en la cafetería escolar tiene que haber de tomar un servicio base como electricidad. Entonces, acá creo que todos estamos en Lima y no hay problemas en el suministro eléctrico, ¿no? Luego, hay otro punto que es muy importante que es el lavado de manos. Otro punto que se evalúa, acá en el punto de lavado de manos exclusivo, debe tener jabón líquido, alcohol, papel toal, el instructivo de cómo lavarse la mano, la persona, el responsable del servicio de salud le va a preguntar que haga una demostración de cómo se lava la mano. Y en ese momento, in situ, le va a verificar y le va a enseñar si se ha cometido algún error y le va a enseñar. Entonces, ahí, in situ, se le da la asistencia técnica, ¿no? Otro punto que se evalúa también es que en una cafetería escolar no puede haber los productos químicos al lado de los alimentos, como ven ahí, ¿no? En el estante donde almacena alimentos, no puede almacenar alimentos a la vez, ¿no? Los productos químicos, como detergente, ayurín, deben estar en otro espacio, en una gabineta, alejados de los alimentos. Otro punto que se evalúa también como parte de las condiciones físicas es la fluorescente, ¿no? La fluorescente, como ven, la luminaria, ustedes saben que hay muchos temblores en él, ¿no? No sabemos en qué momento puede haber un temblor. Tiene fluorescente que es de vidrio, y ese vidrio puede romperse, es un peligro en una zona de elaboración. Debe estar protegido, como ven ahí, ¿no? Como una mica, no debe verse, ¿no? Ahora también hay unos tipos de led que también ya es otro modelo que también pueden usar. También se evalúa cómo almacenan los alimentos en la cafetería, en el comedor. No, los alimentos no pueden estar en el piso, no pueden estar en una superficie, en un anaquel. Tampoco se puede colocar los sacos de harina, de arroz, pegado a la pared. Tiene que haber una distancia que nos permita en el almacén, en ese caso comedor, cafetería escolar, que le permite hacer la limpieza. Por eso es que hay una distancia del piso y de la pared. Eso nos permite hacer las labores, le permite a la cafetería hacer las labores limpiezas. Si está todo arrumado, no se va a poder cumplir las labores de limpieza diaria, ¿no? Luego, otro punto que se evalúa en la infraestructura son los pisos, paredes y techos, no ventanas, ¿no? Por supuesto que debe estar sólido, debe estar, por ejemplo, como ven ahí, no rajado, no húmedo, se tiene que hacer los adecuados mantenimientos, no puede ser el techo de calabina roto, ¿no? Entonces, las ventanas tienen que estar también cubiertas con una malla monquitera para venir el ingreso de plaga, ¿no? Debe estar liso para facilitar la limpieza diaria, ¿no? También se evalúa lo que es el tacho de residuos sólidos, como ven. A veces encontramos así, como lo ven, ¿no? Sin tapa. Un tacho de residuos debe estar con bolsa y tapa, ¿no? Porque cuando lo dejas destapado, por ahí comienzan las moscas y después dicen, ¿por qué hay moscas? Porque tiene el tacho destapado, tiene que tener su tapa va y ve, o recomendamos también tipo pedal, ¿no? Luego también, un punto muy importante son los equipos que utilizan, equipos utensilios, ¿no? Siempre hay una refrigeradora, congeladora, hay utensilios que en la cafetería utilizan, o también utilizan tablas, cuchillos, entonces deben ser de material acrílico, no madera, la madera no me permite hacer la limpieza diaria, acumula humedad y comienza a crecer una cierta carga de microbios, aparte que se raja también, por ejemplo, el cucharón, ¿no? Yo he ido varias veces y he visitado y a veces le falta un pedazo de cucharón y a dónde se ha ido en la comida, de repente eso puede ocasionar una hastía que sea atragante la persona que está consumiendo los alimentos, por eso que debe ser de material adquirido y en buen estado, ¿no? Los refrigeradores tienen que ser los jefes limpios y no estar rotos y las puertas en un adecuado mantenimiento, ¿no? Luego también, en las partes, esta primera parte ha sido la parte de condiciones físicas, que son pisos, paredes, techos, ha sido lo que han visto equipos y utensilios. Vamos a la segunda parte que ya son las buenas prácticas para la necesidad de alimentos, ¿no? ¿Qué debemos ver? Por ejemplo, nosotros promocionamos lo que es frutas y verduras, ¿no? Que debemos consumir, pero tienen que ser lavadas y desinfectadas. Si consumimos manzanas, duran, aunque se come la fruta directo, tenemos que lavarla a chorro debajo del caño y luego desinfectarla, ¿no? Para eso recomendamos que utilicen el procurito de sodio comercial, hay una dosis, ¿no? De un mililitro lo enrasamos con un litro del agua o también podemos comprar estas el procurito de sodio comerciales que vienen del 5% que se encuentra en la bodega. En la parte atrás dice la dosificación y dice que diga que para la desinfección de frutas y verduras. Hay que leer la etiqueta del desinfectante. También es muy importante porque hay unos hipocoritos de sodio que son de uso industrial que no es para alimentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Luego también tenemos que utilizamos para preparar en la cafetería comeros escolares carnes, ¿no? Alimentos de origen animal, carnes de vacuno, cerdo, lácteos, ¿no? Esto tiene que ser comprados en lugares donde mantenga la cadena de frío. Estos alimentos son altamente perecibles, los lácteos tienen que estar refrigerados. Yo veo, varias veces he visto en los colegios que los yogur, como ven, este tipo botellita y algunos vasitos, si ustedes leen en el envase dice mantener refrigerado y he visto varias veces en los colegios de cafetería escolar que lo venden a temperatura ambiente. Entonces, este yogur ya, por más que tenga la fecha de vencimiento vigente, cuando está a temperatura ambiente ya, a esa temperatura que estamos altas a 25 o 35 grados ya comienza a descomponer si le va a hacer daño al niño o a la persona de arregla o puede ser algo peor. Entonces, hay que mantener refrigerado. El yogur es un alimento industrializado que debe mantenerse en refrigeración, ¿no? Entonces, puede colocar una botellita vacía para que diga que sí vende yogur y, pero luego lo mantiene en refrigeración. También utilizamos frutas, ¿no? Nosotros comemos frutas y verduras. Tienen que ser frutas en buen estado de maduración, no muy maduras porque ocasionan que traigan moscas, también mosquitos a la cafetería. Entonces, hay que evitar que sean demasiado maduras, hay que ver que estén, como ven ahí, sin parar, ¿no? Comprate, si compran en el mercado, buscar un casero que sea de garantía, ¿no? No buscar así el informal, buscar el mejor casero, el puesto de mercado, ¿no? Que sea el mejor, ¿no? No el informal, ¿no? Entonces, y que no esté muy maduro tampoco. Término medio, ¿no? Luego, también tenemos, a veces compramos carne, pollo, y si bien es cierto, no tenemos grandes espacios, a veces en la refrigeradora, en la parte del freezer, guardamos el pollo, lo congelamos ahí, pero a veces colocamos el trozo entero, se recomienda colocar el trozo, así como ven, ¿no? Porcionado ya, ¿no? Los trozos de carne, de pescado, aves, deben ser congelados, deben ser descongelados, pasados, antes de pasar a la parte intermedia, deben ser completamente descongelados, o sea, un día antes lo descongelo, pasando por refrigeración, ¿no? Como ven, la descongelación es una sola vez, pero si yo no tengo una adecuada práctica, puede suceder lo que ven ahí, ¿no? Una contaminación, pues, a directa, por ejemplo, coloco el pollo entero, quiero descongelar, y debajo, coloco un alimento que ya está listo para consumir, el pollo puede gotear, y acá ya tiene, el pollo materia prima, tiene una carga de microorganismos con bacterias, patógenas, ramonela, puede ser, ¿no? Entonces, cada el alimento cocido, que ya está listo para comer, ahí lo contamina, y está el plato, ya sucede la contaminación cruzada directa, ¿no? De alimento crudo, con alimento que está listo para consumir, también puede suceder la contaminación cruzada en directo, ya pasó un recordatorio, que es contaminación cruzada, ¿no? Entonces, puede suceder la contaminación cruzada, cuando la transferencia de microbios, de contaminantes, puede ser por superficie viva, ¿no? El manipulador no se lava la mano, está cortando el pollo crudo, y luego necesita preparar un salado de frutas, y si no se lava la mano, va a haber una contaminación también, contaminación cruzada indirecta, ¿no? Por no haberse lavado la mano. También sucede por contaminación cruzada indirecta, por superficies inertes, que son cuchillos y tablas. Generalmente, debemos tener varias tablas y varios cuchillos, por lo mínimo dos, uno para alimentos crudos, otro para alimentos que ya son listos para consumir, ¿no? En este caso, ¿no? Si utilizamos esta misma tabla de cuchillo, cable, cuchillo, un alimento carne cruda, y luego vamos a porcionar con esa misma tabla, un alimento que ya está listo, un pastel o un pedazo de carne, va a traer una, la va a contaminar con una cierta carga de carne, que viene de la materia prima, ese es una contaminación cruzada indirecta, ¿no? Por eso, hay que prevenir que suceda la contaminación cruzada indirecta, o directa, ¿no? Luego, también otro punto que se evalúa, es los alimentos preparados, platos fríos y platos calientes, son servidos de manera higiénica, y en buen estado de conservación, como ven ahí, ¿no? Nosotros miramos cómo está el manipulador de alimentos, debe estar, con el momento de servido, usar gorritos o mascarillas, sin arete, no debe colocar el dedo en el plato, ¿no? Esa parte del manejo higiénico del alimento, de las buenas prácticas de manipulación, nosotros se evalúa en el momento de que está sirviendo, ¿no? Ahí ustedes ven que hay inadecuadas prácticas, ¿no? Inclusive, el ceviche es un elemento perecible, debe estar, mantenerse refrigerado, los alimentos deben servirse bien calientes, o bien fríos, lo que son fríos, ¿no? Como ven acá, hay un termómetro, donde la zona de peligro, donde hay alto riesgo de contaminación, es entre 5 a 60 grados, donde crecen, se multiplican los mecanismos, y justo ahora, en verano, que hay mucho calor, hay mayor facilidad, ¿no? Que se puedan descomponer los alimentos, por eso mantenerlo bien caliente o bien frío. Luego, también, hay un punto que se evalúa en la cocina, cómo está distribuida la cocina, por ejemplo, hay una zona previa, que es una zona cruda, donde la materia prima se corta, se pica, y hay otra zona, zona de cocción, donde ya se cocina los alimentos que están partidos, porcionados, ¿no? Y luego viene la zona final, que viene a ser la zona de servida, es la zona de servida, es la zona más crítica, porque ahí puede contaminar el alimento, porque ya pasó la cocción, el manipulador de alimentos, si no se lava las manos, si no utiliza un uniforme, acá, por ejemplo, ven en la figura, está sin gorro, sin mascarilla, entonces, ese tema es muy importante en la parte final, ¿no? Lo que es el uso de gorro, mascarilla y lavado de manos. Luego, también es muy importante que, ustedes dicen, como ya vieron, para evitar la contaminación cruzada, es que tengan dos, en la cocina, dos tablas, una para alimentos crudos, y otra para alimentos cocidos, y también utensilios, lo que son cuchillos, los tenedores, tablas, bien identificados, eso, el cocinero debe tener identificado, en áreas, en recipientes separados, para evitar la contaminación cruzada, de alimentos, de contaminantes, de la materia prima, que ya tiene una cierta carga de metodología, hacia el alimento, que ya está listo para consumir, Luego, otro punto es que se evalúa, se puede utilizar aceite también, por ejemplo, podrían hacer su, con anchovetita frita, pero el aceite tiene que ser cristalino, como ven ahí, no, ne, oscuro, sino debe estar, mantenerse, en categoría adecuada, de, como ven, cristalino, y sin olor a rancio, ¿no? Luego, ¿qué hacemos si obtenemos una fritura, no? Generalmente hay frituras que se, que se hacen, ese aceite no se puede, esa grasa puede eliminarse al, al desagüe, o al caño, ¿no? Porque si no hacemos una contaminación, debemos recolectar en un recipiente, una botellita, así una cantidad necesaria, o llevarla a puntos de acopio, hay distritos como Municipalidad de La Molina, y también la Universidad Agraria, también ya, ya, ya tienen implementado puntos de acopio, de, de aceite vegetal usado, porque este aceite, aunque no lo crean, si es una materia prima, para otra industria, de repente es un residuo para nosotros, pero para otra industria es una materia prima, ¿no? Entonces no es, no es un residuo que, digamos, si lo botamos al caño, lo contaminamos, si lo botamos al basurero, también contaminamos, entonces tenemos que recolectarlo, y hay personas que acopian, y se vende, se vende este, este aceite, o sea, podemos aprovechar, pero hay que juntarlo, en forma limpia, ordenada a un recipiente, ¿no? O llevarlo a puntos de acopio también. Luego también, es muy importante, parte también de elaboración es, el uniforme, el personal que labora en la cafetería, debe tener un uniforme, color claro, como ve, el blanco, higiene, entonces ese color claro, con su guante, ¿no? También se está sirviendo con mascarilla, ¿no? También es un punto importante, que debe haber una persona que se dedica a cobrar, no puede estar cobrando el dinero, y también sirviendo los alimentos, ¿no? Debe haber una persona exclusiva para hacer eso, ¿no? Para preparar, y otra para hacer el cobro, ¿no? Luego también es muy importante la salud del manipulador de alimentos, la persona que trabaja debe tener un adecuado estado de salud, debe tener un documento como una constancia, un certificado médico, carnet de sanidad, ¿no? que demuestre su estado de salud, ¿no? Para prevenir, sobre todo, que sea un portador de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Podría ser un descarte de tifoidea, parásitos, ¿no? Hepatitis, ¿no? Entonces, eso se hace en un centro de salud, también un carnet de sanidad, también podría ser. Luego también el personal, todas las personas que trabajan en la cafetería muscular deben estar capacitados en buenas prácticas de manipulación de alimentos y alimentación saludable en estos temas que estamos haciendo ahorita asistencia técnica, ¿no? Luego también es muy, bueno, ya terminamos la primera parte, la segunda parte que viene a ser sobre las buenas prácticas en cuidar alimentos, luego comenzamos con la tercera parte que es ya el cumplimiento de la ley de alimentación saludable. Acá, en esta parte es muy importante que la cafetería muscular no debe vender productos altos, digamos, con autógonos, que tengan el símbolo alto en azúcar, alto en grasa, ¿no? Los alimentos que se expenden no presentan alto contenido en azúcar, eso es que no debe vender. Entonces, por eso que hay que, estamos sensibilizando desde los años anteriores que estos productos pueden venderse al exterior, digamos, en la calle, pero no dentro del colegio, porque nosotros estamos promoviendo una alimentación saludable dentro del colegio. Somos una comunidad educativa, director, padre de familia, el concesionario, entonces, la comunidad educativa debe promover una alimentación saludable. En la calle es libre, o sea, no está prohibido la venta con autógonos. En el colegio debemos promover esa alimentación saludable, porque hay una normativa, como digo, que ya hemos mencionado, que no se debe expender dentro de la cafetería escolar, ¿no? y como le digo, promoviendo una alimentación saludable en nuestros escolares, que son los niños, que son los futuros hombres, ¿no? Entonces, para prevenir diabetes, no sé, obesidad, una serie de enfermedades no transmisibles. Bueno, también el menú, y la programación del menú, debe ser, menciona, en el caso de la cafetería escolar, comedor escolar, debe ser elaborado por un nutricionista, y sepa. Entonces, es muy importante. Y también, este menú debe ser preparaciones como ensaladas, de frutas, ¿no? Son elaboradas, y que deben ser elaboradas en las instalaciones de comedor, de la cafetería escolar. No se debe traer del hogar. Todo debe ser elaborado dentro de la cafetería escolar, que es el hogar. No se puede traer del domicilio, por favor. ¿No? todas las evaluaciones son dentro de la institución educativa. Luego, es muy importante que estos productos, alimentos que se expenden, también deben tener un rotulado. Los alimentos a bebidas centralizadas, como galletas, ¿no? Queso, por ejemplo, helado, es un elemento centralizado. Tiene que tener nombre de producto, como ven ahí, dirección, registro sanitario que despide digesa, ingredientes, fecha de vencimiento, lote, condiciones de conservación. Entonces, es muy importante saber leerles, que todos compramos en los mercados, en los supermercados. Entonces, hay que leer la etiqueta, la fecha de vencimiento, y que tenga todo este contenido derrotulado. No puede estar vendiendo en la coca, cafetería escolar, por ejemplo, helados, en una bolsita transparente, y no dice nada. Entonces, no sabemos si está vencido, o no sabemos de dónde la procedencia, es un producto bamba. ¿No? Entonces, por eso hay que leerle, tiene que tener todo el rotulado completo. Luego, también en la cafetería, en la cafetería de comida escolar, hay que exhibir mensajes informativos y educativos, como dice, dice, sobre la importancia del consumo de alimentos saludables. Entonces, eso debería pegarse, así como mensaje, acá he puesto los mensajes, ¿no? Son 12 mensajes que promueve, y están en la resolución ministerial de la CEDA 33-2020, por ejemplo, ¿no? Tomar agua, seis a ocho vasos al día, hacer ejercicio físico, tomar frutos y verduras. Eso debe ponerse en la cafetería, en el comedor, dibujos, mensajes alucidos, para que los escolares vayan leyendo, y entonces también vayan concientizándose, ¿no? Tanto también los docentes. Luego también dice, no debe haber mensajes publicitarios, publicitarios, ¿no? Carteles, etcétera. Ustedes ya saben que en los que hago cafetería, a veces venden productos de diferentes marcas comerciales, y ahí ponen su publicidad. Entonces, eso está prohibido. No se debe poner, no debe poner mensajes que sean de alimentación saludable. Y luego la persona que cobre, debe ser exclusivamente, o sea, una persona que se dedique exclusivamente para el cobro. ¿No? Luego, bueno, este, hasta aquí ha sido mi presentación, y el objetivo es, nosotros como Salud Mental, de la División de Salud Ambiental, en el Cuerpo de Alimentaria de Lima Este, estamos promoviendo, a través de, a través de esta asistencia técnica, ¿no? Una alimentación saludable, que también sea inocua, ¿no? previniendo riesgos, previniendo una intoxicación, un brote de dieta. Por eso que todas las personas, todos los concesionarios, y toda la comunidad educativa, deben conocer este tema, para poder hacer seguimiento, a esta visita, que sea, como, como les dije, son cuatro visitas. Y ahorita ya, ya comenzaron los responsables de salud ambiental, de los diferentes, establecimientos de salud de la jurisdicción, tenemos seis, somos direcciones de maestro, tenemos seis RIS, y de la mano trabajamos con los gobiernos locales, ¿no? Estamos haciendo estas visitas, en forma coordinada, y articulada ahorita, con la UGEL 6, que es la Autoridad de Educación en la jurisdicción, y los gobiernos locales, ¿no? Con el objetivo de promover una alimentación saludable, ¿no? El objetivo es que, el kiosk o cafetería escolar, que de repente podría estar en una situación, no favorable en este momento, no saludable, en las cuatro visitas que realizan acá, ¿no? Que pase de una situación, por ejemplo, ¿no? Que esté de no saludable, de repente en marzo, pasa a proceso, y a ser saludable en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, que mejore, a través de nuestra visita, también que le vamos a hacer las recomendaciones, las asistencias técnicas, in situ, ¿no? Y el objetivo es hacer difusión de esto, para que ellos implementen estas prácticas. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor, hacerlo por el chat. En primer lugar, queremos agradecer a la ingeniera Teresa Pasa, por la presentación de la normativa de kioscos saludables, que es muy importante en nuestras instituciones, que los kioscos sigan la normativa, para que nuestros niños estén sanos. La salud es importante para mejorar los aprendizajes. ¿Alguna pregunta? Para que pueda contestar la ingeniera que se encuentra aquí presente, los kioscos que nos acompañan en esta tarde. Creo que entonces todo está claro. Agradecemos entonces, ingeniera, y esperamos ya para los próximos webinars, las orientaciones respectivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la DIRIS Lima Este, por esta presentación, y por trabajar de manera articulara, e intersectoriar la propuesta de salud, con la OJEL 06. Ahora queremos presentar, a las redes integradas de salud, de la RIS de Chaclacayo, a través de la licenciada, Keren Isidro Torres, con la presentación de loncheras saludables, alimentación saludable. Bienvenida, licenciada. Licenciada Keren Isidro Torres. Un favorcito, denle unos cinco minutitos, está ingresando ya a la sala, ha tenido una pequeña campaña de nutrición, y ya está ya ingresando a la sala. Ya, está bien. Entonces, vamos comentándoles, mientras vamos esperando a la licenciada, vamos comentando que la política de la OJEL 06, es promover una alimentación saludable, con nuestros aliados estratégicos. Desde AGEBRE estamos valorando, las buenas prácticas en alimentación saludable, y todas aquellas escuelas, que estén generando estas buenas prácticas, con sus kioscos escolares, y con su comunidad educativa, van a ser valoradas en lo que son las innovaciones educativas. Esperemos que muchas de las instituciones presenten sus buenas prácticas en alimentación saludable, y así se vayan realizando propuestas innovadoras en cuanto a loncheras saludables, con los colegios JET, en educación inicial y primaria y secundaria. Porque la alimentación es la base del desarrollo del niño, y es importante que, desde pequeños, promovamos esta cultura del valor nutritivo que tienen cada uno de los alimentos, y aquellas loncheras sean equilibradas de manera adecuada. De igual manera, los alimentos que se le brindan a los estudiantes, que estudian en una jornada escolar completa. Entonces, ya estamos esperando a la licenciada, que vamos a agradecer todo el apoyo que nos va a brindar en esta tarde, porque es importante que trabajando con los aliados estratégicos, nosotros vayamos promoviendo esta cultura de la alimentación saludable. Gracias a DIRIS, gracias a la Municipalidad de Chaclacayo que nos acompañan en esta tarde. Vamos compartiendo aquí nuestra plataforma, en la cual ustedes van a poder evidenciar las buenas prácticas en alimentación saludable, que van a ir proponiendo las instituciones educativas. Pueden visitar nuestra plataforma de innovación educativa Platino. Aquí van a encontrar toda la información que se está presentando en este webinar sobre el kiosco saludable, la normativa, los lineamientos, las propuestas que viene haciendo la DIRIS, la Municipalidad de Chaclacayo, la Municipalidad de Chocica. Vamos a ir compartiendo en la plataforma Platino para lograr que nuestros niños estén sanos a través de las loncheras nutritivas y saludables. Esperemos que los kioscos escolares y cada una de las instituciones asuma con mucho compromiso lo que es promover estas prácticas. Sabemos que en el tiempo de la pandemia fue un factor decisivo educar a nuestros niños en lo que es una educación alimentaria adecuada para poder mitigar de alguna manera esta problemática. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar unidos porque teniendo un sistema inmunológico adecuado vamos a poder prevenir enfermedades. Y es por ello importante desde la UGEL nuestra directora Alejandrina Ramírez Baca promueve esta estrategia en conjunto con sus aliados estratégicos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, profesor Fisper, Liz. Continuando pues entonces con nuestro programa tenemos ya Muy bien, muchísimas gracias. Liz, continuando pues entonces con nuestro programa tenemos a la licenciada Karen Isidro Torres de las redes integradas de salud de la RIS Chatlacán ella nos hablará sobre el tema presentación de loncheras saludables y alimentación saludable Buenas tardes, adelante licenciada Su micrófono licenciada Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes si me logran escuchar, ¿verdad? ¿Me escuchan? Esta tarde traigo para ustedes un tema bastante importante tratándose de la salud de los niños y preocupándonos porque cada uno de nuestros estudiantes o cada uno de los niños que están en este curso de estudio en este año escolar puedan responder bien para esto ellos deben tener una alimentación saludable una alimentación adecuada de tal manera que ellos no enferman uno es eso y otro puedan estar en un buen estado nutricional lo cual va a garantizar que ellos también puedan llevar o puedan tener un adecuado aprendizaje ¿Bien? Vamos a empezar El tema del sobrepeso y de la obesidad infantil ha ido o está en aumento o está elevándose cada vez más sus cifras ahí podemos tener ahí podemos tener o podemos visualizar el porcentaje que se viene dando en escolares está al 32.3% y en adolescentes 23.9% como podrán visualizar las cifras van elevándose a mayor edad pero estas se deben tomar en cuenta para detener que en la edad adulta esto no incremente o no siga con estas cifras nosotros tenemos que trabajar con una alimentación adecuada desde las edades más tempranas quiere decir desde que están pequeñitos iniciando en la casa y luego ya los niños van para el nivel inicial o para el nivel primario y secundario pero principalmente en las edades más tempranas hablando del inicial y del nivel primario ahora también pueden visualizar que ahí tenemos los octógonos los cuales ya lo había dado el Ministerio de Salud muchos años atrás porque esto empezó el año 2013 en la cual se planteó el proyecto de ley para que todos los alimentos envasados que tuvieran sus niveles altos en grasas saturadas azúcar y sodio como también la presencia de las grasas trans podrían tener una alerta en el envase o rotularse para que tan solo al verlo puedan estar prevenidos y tener conocimiento de que consumiendo cada uno de ellos están poniendo en riesgo su salud vamos a hablar por qué alarma cuando hay grasas saturadas por qué alarma cuando hay azúcar por qué alarma cuando hay sodio y por qué alarma alerta cuando hay grasas trans cada uno de ellos son denominados nutrientes críticos críticos porque peso elevado de cada uno de ellos está relacionado a un sinfín de enfermedades entonces las cuales se pueden prevenir y es más pueden llegar fuerte ¿no? pero se pueden prevenir si es que nosotros tenemos cuidado en la línea y pueden visualizar también es otro dato último que se compartió de la UNICEF y de la FAO sobre cómo van las cifras de sobrepeso y de obesidad según las edades que ustedes pueden visualizar ahí en infantes menores de 5 años pueden ver ahí le ponen una alerta medio pero los niños de 6 años en adelante pueden ver la alerta que le ponen o el nivel de problema que le ponen ya es muy alto alto y alto ¿no? y yo pienso que cada una de las personas aquí presentes se podrán dar cuenta de que el ritmo de vida ha cambiado ¿no? al pasar del tiempo ha cambiado el acceso a las pantallas digitales es mucho más constante el tema de la actividad física está bastante reducida el tema de estar sedentarios hasta en nuestros pequeños se ha hecho un poco más más presente el tema de la actividad física es algo lo cual ya no es ya no es tan apreciado por el niño en el que él salga a jugar salga a correr salga a movilizar su cuerpo ¿no? ¿por qué? porque están más más apegados como les mencionaba a las pantallas digitales y es más los adultos también estamos en ese en ese problema ¿no? ¿qué madre qué padre no quisiera ver a su niño que esté alcanzando las curvas de crecimiento estándares ideales y más que aquí nosotros podemos ver una tablita donde se mide el índice de masa corporal el cual nos da una relación de si la proporción el peso para la talla está dentro del rango normal o no entonces suelen venir muchos niños al consultorio y hemos estado haciendo evaluaciones en algunos en algunos colegios o en situaciones educativas y bueno es un común es un común encontrar a un buen porcentaje de niños que vienen y los encontramos por encima de la línea roja que ustedes pueden visualizar ahí en esta partida ¿no? y eso ya nos está diciendo que hay obesidad ¿no? que el peso está muy incrementado para la estatura del niño y no es proporción las madres preguntan ¿qué puedo hacer para bajar de peso a un niño? en los niños no está recomendado plantear el tema de bajar de peso en los niños y en los adolescentes está planteado ya no subir más de peso con respecto a lo que él debería tener para su estatura y es ahí donde se trabaja en cada establecimiento de salud con las colegas en nutrición o especialistas en nutrición porque ese es el área que más van a acertar en plantear y en brindar un esquema de alimentación a la mamá para que pueda llevar un esquema todos los días de la semana trabajado en porciones y estas pueden ser adecuadas si no eleven el peso esta es la estatura y acá también quiero recalcar algo importante si el niño no está recibiendo sus cantidades nutricionales adecuadas se va a reflejar en esta tablita la estatura nos da prácticamente como una señal de que el niño está recibiendo o está supliendo la alimentación que el niño está llevando está supliendo de manera adecuada su requerimiento nutricional proteínas carbohidratos grasas que son los nutrientes mayores y también los nutrientes menores que son los minerales y los vitales entonces cuando no está alcanzándose ese requerimiento nutricional principalmente acá de los nutrientes mayores que son es decir que tiene que cubrir su estilo calorías y tiene que estar en su proporción tanto las grasas las proteínas como los lípidos o los carbohidratos entonces se va a ver reflejado me permite un ratito un momentito de espera bien ya entonces es ideal encontrar al niño que esté por encima de la línea de la línea media si me logran ver y escucharlo bien que esté por encima de esta línea media donde ustedes pueden ver ahí el número 50 y esto nos está diciendo que su estatura está yendo bien de acuerdo a su edad cuando ya le vemos en esa línea debajo del número 15 de la verde o sea la línea se llama presentil 15 y ahí está en riesgo el niño o la niña de quedarse con la estatura baja entonces es importante trabajar también en suplir su requerimiento nutricional pero cuando vayan las mamás a los establecimientos de salud y ven que es están donde lo encuentren al niño está por debajo de las líneas que he mencionado alerta no están sufriendo alerta están no cuidando bien en suplir su requerimiento o la alimentación adecuada del niño bien esto es un análisis o un estudio que se hizo hace muchos años atrás en el en a los de la de la Gracias. Disculpe. ¿Escucha? Ahora sí. Ah, ok. Bueno, estaba mencionando de la cifra de dos estudios que se hicieron en Perú y se encuentran, ¿no? ¿Cuál es el consumo de los alimentos procesados y cuál es la tendencia a través de los años? ¿No? Va elevando, va elevando, va elevando. Llegamos al dos mil dieciocho y la cifra sigue elevando. A pesar, a pesar de que sabe que son dañinos y que generan daños para la salud, ¿no? Y hay otro estudio al lado derecho donde las líneas de colores que vemos. Esto se hizo también en un estudio en el año, a través de los años, a través del consumo del año dos mil y de ahí en adelante. Ustedes pueden visualizar la línea roja que está ahí con flechitas. Es el consumo que tuvo el Perú en alimentos ultra procesados. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar desde las edades más temprano, pero va de la mano. Va de la mano los padres como también va de la mano los docentes. El docente prácticamente en sí es la segunda mamá o el segundo papá porque los docentes son los segundos padres quienes se preocupan en la salud del niño y uno de ellos es la alimentación. Aquí tenemos a los grupos de los alimentos que sí los conocen, imagino que sí los habrán escuchado. Tenemos a los alimentos constructores, reguladores, energéticos, cada uno de ellos cumple una función vital, vital en el organismo del niño. Ya lo vamos a ir viendo uno a uno en donde los podemos encontrar. Este PPT lo voy a compartir. Vamos por ahora con el tema de la lonchera. La lonchera es un alimento bastante importante, no refiriéndome solamente a las calorías que debe brindar, sino qué alimento mandamos a nuestro niño para que lo pueda consumir en el tiempo que se le da en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. Dependiendo del turno, entendiendo que una lonchera nunca va a reemplazar, ¿me logran escuchar? Sí, ¿no? Entendiendo que una lonchera nunca va a reemplazar al desayuno. El tema se da cuando el niño duerme tarde y en muchos casos logro escuchar de varios padres o de muchos padres cuando estaban en instituciones educativas que el niño no tiene hambre temprano. Y no, no tiene hambre ni más. Ellos comen lento, ellos no comen, a veces como un adulto cuando tengo que salir porque lo adecuado es también no comer demasiado rápido sin practicar los alimentos. Pero ellos superan eso, entiendo. No temprano, no consumen, no se dan o no tienen apetito para consumir. La mamá tiene que estar apúrate, apúrate, consume. Entonces, lo práctico que suelen hacer ellas o ellos o los padres de manera inadecuada es tomar ese camino, elaborarles una lonchera un poco más cargada, teniendo en cuenta que no desayunó. Y prácticamente eso es como si fuera a sufrir su desayuno. No es lo adecuado. El niño se va a levantar en apetito cuando el niño cena mucho, uno es eso. Dos, cuando el niño duerme tarde, no descansa a sus fuerzas adecuadas. Recordemos que el descanso es para que todo lo que tiene que ser el organismo para reparar células, es como todo un tema de renovación que sucede en nuestro organismo en la noche. Y cuando en el niño no está dado este tiempo de manera adecuada porque duermen tarde, horas muy tarde, y encima les dan la cena muy tarde, entonces ese cuerpo, ese organismo no descansa. El sistema nervioso está tenso porque no ha habido una buena reparación. Por lo tanto, lo primero que va a aparecer en el niño, y en el niño es uno de los factores, el niño que está con un tema del sistema nervioso tenso o alterado, lo primero que se va a ver, una de las cosas que primero se va a ver es la inapetencia. Entonces es ahí cuando ellos no quieren o no pueden tomar su desayuno temprano porque están inapetentes. Ahora, ¿qué alimentos deben componer una lonchera? Es ideal. Ahí podemos ver los cuatro componentes de la lonchera, que son los formadores, los energéticos, los hidratantes y los protectores. Dentro de los formadores, ahí ustedes pueden ver, están las proteínas y ahí tenemos opciones como el queso, el pollo, el huevo y otros alimentos que puedan ser proteínas. Tenemos a los energéticos, que es prácticamente la base, la base de la energía, es como cuando nosotros ponemos a recargar un equipo y queremos que esté al 100% en el organismo, nuestro cuerpo está reducido como kilocalorías. La base de todo eso viene a partir de los carbohidratos que son alrededor del 60 al 65%. Estos, ustedes los tienen ahí también, qué alimentos pueden estar presentes para que puedan integrarlo o puedan ser parte de una lonchera. Y también tenemos a los protectores, que ahí ustedes pueden ver que son frutas o verduras. Y el hidratante. El hidratante es el agua. Prácticamente yo recomiendo que en las loncheras se mande o se envíe a los niños agua fruta. Es lo ideal. Si bien es cierto, algunas mamás de pronto quieren enviarle un juguito, quieren enviarle algún preparado. Recordemos esto. El niño necesita hidratarse. Debe ser con el solvente principal, que es prácticamente el agua fruta. Las frutas, es ideal consumirlas como tal. Cruzadas, picadas, como las pueda mandar o enteras, así en la lonchera. Es lo ideal. Es lo más sano, es lo más saludable. Porque recordemos que si nosotros damos una alimentación buena desde las edades más tempranas, va a tener un buen hábito que lo va a acompañar de por vida. Entonces, ahí es ideal. Si preparan algo, ya no le añadan ningún endulzante. Por ahí es algo a partir de, como funciona ahí, es mejor a partir de algo natural, pero no le añadan nada. Y si puede ir agua pura, es lo ideal. Aquí tenemos la composición del 15%. Nada más el 15% con respecto a su requerimiento calórico total, es lo que suple la lonchera para un niño. Y ahí ustedes pueden ver que también debe ser nutritiva, variada, práctica. Práctica, pues para la mamá tiene que ser algo bastante fácil de hacer, de tal manera que no sea muy tedioso. Podemos hacer algo nutritivo, sí. Y no significa que me voy a demorar mucho tiempo. Yo soy mamá de tres, bueno, ya están jovencitos. La última está en la adolescencia, pero pues desde pequeñitos sí he buscado y al mismo tiempo he mandado alimentos o preparaciones nutritivas sin necesidad de que tomen mucho tiempo. Aparte, tiene que haber mucha higiene en la elaboración de la lonchera. Puede que nosotros hagamos algo nutritivo, pero si no estamos percatados del envase, de los tuppers o de los recipientes que ellos utilizan para llevar al colegio, estamos cayendo en un error. Porque todo lo bueno se va a perder si no tenemos una higiene estricta. Recordar que los envases en cuanto lleguen del colegio tienen que lavarse adecuadamente, tener en cuenta los tuppers, por ejemplo, suelen tener un jebecito ahí, porque es como una prensa que ponen ahí a los tuppers, sacar esos jebecitos, lavar esos jebecitos. Hay que utilizar un cepillito, no solamente lavar la tapa y ahí nomás, suelen utilizar unos tuppers que tienen para que logren cerrar bien, pero ahí tienen unos jebecitos al borde de la tapa, es necesario retirar. Retirar eso y también ahí con cepillito lavar las partes internas o los bordes de la tapa. Igualito con el tomatodo. Ellos están constantemente también llevándolo a la boca, también es necesario que haya una higiene adecuada, el agua que vaya al diablo. Siempre variada, no hay que hacerla muy monótona, teniendo que son niños, teniendo en cuenta que son niños y ellos puedan apreciar y puedan deleitarse en la comida. Ahí podemos visualizar cuánto de agua necesita un niño en edad preescolar, un niño adolescente escolar también, ustedes pueden ver ahí cuánto requiere, ya, y cuánto también de actividad física o ejercicio físico requieren tanto los niños como los adolescentes de manera diaria. Aquí podemos ver la alimentación saludable en edad escolar, vemos las proporciones, vamos a avanzar para ir, esto lo voy a compartir para que ustedes puedan ver qué alimentos o modelos de qué alimentos pueden poner tanto de cereales como verduras y frutas y lácteos para que esto prácticamente es el esquema de la alimentación del niño. El escolar, de los cereales, cuántas porciones requiere al día, de las verduras cuánto, de las frutas cuánto, y ahí también hay opciones que ustedes pueden visualizar. Vamos por acá, vamos por acá. Esto es bastante importante. En el tema, por ejemplo, le mencionaba de la distribución calórica, más o menos el 60% es la base que se le da para los carbohidratos, el 25% son de grasas, el 15% es un promedio más o menos de proteína que requieren. Esto es algo así general. Recordemos que los requerimientos son individuales, son distintos en cada niño, tienen ritmos de vida muy distintos, ritmo de actividad física muy distinta. Entonces, sí es importante que visiten al nutricionista. Vienen varios niños acá al consultorio, varios padres de niños desde pequeñitos hasta adolescentes, y bueno, se preocupan cómo van a llevar su alimentación y si se les hace un esquema personalizado. Y eso se hace en cada establecimiento de salud, yo invito que se acerquen, ¿no? Hay muchos establecimientos de salud en toda la dirección de las redes del IMA Este, y donde se cuenta con un profesional nutricionista que los puede orientar en eso. Ahora, tenemos ahí la presencia de los carbohidratos, los cuales están, se dividen en dos, ¿no? Carbohidratos complejos y simples, teniendo en cuenta que los carbohidratos complejos deben ser el 90%, como ustedes pueden ver ahí el cuadrito que está debajo de la distribución calórica del 100%, ¿no? O sea, el 90% deben ser complejos y solamente el 10% se recomienda, según la Organización Mundial de la Salud, que sean simples, ¿no? Y eso lo vamos a ver luego porque tenemos ahí una variedad de proteínas en el niño y en el adolescente para que puedan tener en cuenta cuánto requiere de proteínas al día. Debe ser un gramo de proteínas por cada kilogramo de peso. Eso es lo que requiere. El niño pesa 10 kilos, 10 gramos. El niño pesa 15 kilos, 15 gramos. Eso es lo ideal de recomendado de proteínas. ¿Dónde las encuentro? ¿Cuánto me ofrece cada porción? Nos va a tomar un poco más de tiempo, pero eso sí, como les digo, lo podemos encontrar acudiendo a los establecimientos de salud. Ahí también tenemos las grasas. ¿Qué tipo de grasas se deben consumir? Estas están divididas también en dos grupos, en las grasas saturadas, y pues podemos decir en tres, ¿no? Las grasas saturadas, las grasas insaturadas y las grasas trans. Dentro de las grasas, la más dañina y la más nociva en la salud van a ser las grasas trans. Y ahí siguen las grasas saturadas. Recordemos que las grasas trans generan una producción de interleuquinas, citoquinas, que prácticamente van a generar la disminución del sistema inmunológico de nuestra salud. ¿Por qué enferma constantemente? ¿Por qué está con la nariz? ¿Por qué está con las alergias? Constantemente está con los problemas alérgicos respiratorios. Uno de ellos son el consumo de las grasas trans, ¿no? Y también están en las grasas saturadas. Es bueno brindarles a ellos más bien grasas insaturadas de origen vegetal. Y los vamos a encontrar en varias fuentes, ¿no? En los frutos secos, en las semillas, ajonjolí, en la masa. Lo vamos a encontrar en los frutos secos como las almendras, las pecanas, las nueces. También lo vamos a encontrar en los frutos secos, ¿no? Y también lo vamos a encontrar en la falta, en las aceitunas, que son buenas fuentes de plaza. Licenciada, acerque su micrófono, por favor. 180, ¿no? Ahora. Sí, gracias. Gracias. No se le escucha, licenciada. No se le escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Hace un momento les mencionaba por qué no es bueno brindar a los niños muchos alimentos dulces, ¿no? Estos prácticamente, cuando encontramos que están con un alto contenido de azúcar, van a generar que la glucosa se eleve y van a hacer picos altos de glucosa en el torrente sanguíneo. Pero acá hay un tema importante que quiero mencionar. No solamente es el tema del azúcar, y aquí hay que tener mucho cuidado. Hablemos del sabor dulce, porque de pronto se da, queda por entendido de que la solución va a ser los edulcorantes, y se piensa que la stevia es la solución. Ah, no consume dulce, pero yo le echo a stevia, y con stevia estoy solucionando este tema de que no le estoy dando azúcar y por ahí estoy bien, tampoco, tampoco. La Organización Mundial de la Salud también ya hizo un reporte ya un tiempo atrás en la que refiere que los edulcorantes no son la solución, ojo, para pensar que vamos a liberarnos de que la glucosa no se eleve, porque también puede suceder que la glucosa se eleve, así se consuma el edulcorante y no sea el azúcar. Eso va a ser a través del paladar, señala el cerebro y del cuerpo va la glucosa hacia el torrente sanguíneo, igual sucede todo ese proceso. Y también otro punto importante, hablando de los jugos, los jugos. El tema de las frutas nos dan un azúcar bastante chiquita, prácticamente fructosa, glucosa, un disacárido de un tamañito bastante pequeñito, muy fácil de convertirse o de ingresar al torrente sanguíneo, muy fácil de ser absorbido. Entonces, las frutas deben ser consumidas, trozadas y picadas. No es nada saludable brindar jugos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Nuestro país, nuestro país por cultura consume jugos, somos jugueros, nuestras frutas son deliciosas, no lo vamos a negar. Pero eso que sea muy lejano, muy lejano. Decir adiós a un jugo de naranja, por ejemplo, imposible, es delicioso, pero debe ser lejano, no debe ser de consumo constante. Si nosotros pensamos que en la mañana yo le voy a dar un jugo a mi niño, uy, esto es bastante saludable porque es fruta. Lo que va a pasar es lo siguiente, va a elevarse la glucosa, va a ser un pico alto, ya, que al niño lo va a poner energético, claro que sí, y a cualquier persona. Pero recordemos que así como subió, la insulina subió en grandes posibilidades y el rato lo baja, ya. Y entonces es ahí donde viene una caída de energía, por lo tanto, todo eso genera una situación de distracción, se pierde el enfoque, el tema de concentración, el tema de atender. Entonces, del propio cuerpo puede elevarse la glucosa porque cuando suele caer, cae, y del propio cuerpo se va a elevar la glucosa y ahí se van dando unos vaivenes que generan una situación de inestabilidad, de irritabilidad, de desconcentración. Y esto sucede en etapas de cambios hormonales, hablando de los escolares adolescentes, especialmente las niñas, esto empeora la situación. Entonces, vienen las adolescentes al establecimiento o al consultorio y ahí es donde habla la mamá y me dice, a veces están en un constante deseo de comer, comer, y no paran de comer, tanto niña como niño, las niñas adolescentes también, y a veces entran en un estado depresivo, un estado de irritabilidad, propios de los cambios hormonales. Pero si esto se suma a eso, es peor, ¿no? Es peor. Entonces, lo ideal es no brindarles cimentos, tengan cantidades altas de azúcar, ojo, le duplante entra ahí bien, o sea, uy, yo estoy acostumbrada a tomar tonos dulces, muy dulces, no, no. Opecemos y a ellos, desde pequeñitos, a tonos muy bajitos de dulce, muy bajos, y si no los tiene, mejor, ¿no? Bueno, recordemos que la insulina, mientras está sano el cuerpecito, está niño, adolescente, va a estar ahí saliendo, enviándose desde el páncreas, pero llega un momento en que si es demasiado el exceso y mucho consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, llega un momento en que el páncreas se va a lastimar, se va a dañar, y ya no va a poder enviar la insulina. Y es ahí donde, ¿qué hace la insulina? La insulina es la llavecina para que la glucosa pueda ingresar a la célula y pueda dar la energía. Cada célula es como una mini fábrica, como una fábrica pequeñita, que dentro de ella se realizan muchas, muchas funciones. Todo nuestro organismo, porque estamos ellos de célula, de nuestro cuerpo. Cuando no ingresa la glucosa, que es el combustible, una fábrica sin energía no puede funcionar. Entonces, es ahí donde no está la insulina, en la llavecita que abre para que la glucosa ingrese, por lo tanto, la glucosa queda elevada en el torrete sanguíneo, no está llegando a las células, y viene ahí una dificultad. Si esa célula está enferma, por ahí viene el tema de la diabetes, cuando está mal la célula, por ahí un corte, una herida, una infección, una enfermedad. Si no entra la glucosa, si no hay energía en esas pequeñas fábricas, ¿cómo va a sanar el organismo? ¿Cómo se va a defender? Y ahí es donde yo hago un énfasis. Reduzcan el tema de estos alimentos que contienen azúcar, y así estén presentes los suyo por antes y en el tema de las frutas, consumirlas trozadas y picadas y no en jugo. Si está la idea de que, no, yo no le añado nada de azúcar, o no le estoy poniendo ningún endulzante, igual, igual. Lo ideal es que esas enzimas estén bien, estén como tal, De tal manera que podamos aprovechar mejor a la fruta. Ahí tenemos varios alimentos y de hecho ya ustedes los conocen cuánto de azúcar nos está dando una gaseosa. A todos los padres, a todos los profesores, es muy ideal que yo les haga un llamado. No debe haber esa bebida en su consumo. No debe haber. Es muy dañina porque no solamente por la cantidad de azúcar que tiene, sino también por otros componentes que son dañinos ahí. Los colorantes que le agregan también. Este tema de decir no, sí un ratito, un poquito, nada más. No es prudente tener en cuenta eso. Aquí también tenemos la presencia de la sal. Se ha encontrado en varios estudios que el consumo elevado del sodio no es la sal que nosotros agregamos a nuestra comida. El exceso se da en los envasados. En los alimentos envasados, donde vamos a encontrar elevadas cantidades de sodio, porque varios de esos conservantes utilizan la presencia del sodio para que cumpla esa función de conservación. Prácticamente van a generar a futuro el tema de la hipertensión y van a aparecer ahí las enfermedades cardiovasculares. Tenemos a las grasas, como pueden visualizar, las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas son colesterolemicas, son las que almacenan en las paredes de las venas los arros de colesterol. Por un lado, el corazón está bombeando la sangre, es una bomba que bombea la sangre para que se dé el riego en todo el cuerpo, en todo nuestro organismo. Pero imaginen cuando nosotros obstruimos ese camino, el corazón. Y esto es un alimento que también es tentativo para los niños. Ojo, y vuelvo a mencionar, si yo quiero a mi niño sano, lo alejo de estos alimentos, lo alejo de estos alimentos y más de las grasas trans, mucho más. Porque las grasas trans son grasas líquidas que han sido emulsionadas, han sido hidrogenadas, por los cuales han tomado esa textura así pastosa, sólida. Entonces, es mucho más dañina. Esto va a hacer que eleven las lipoproteínas de baja densidad, quiere decir el colesterol malo. Y entonces, el tema de la oxigenación, o sea, teniendo en cuenta que por nuestras venas va la sangre, la sangre lleva oxígeno, lleva muchos nutrientes en todo el cuerpo. Todo eso se ve obstruido. Y el que sufre más, ese es el corazón. Y también recuerdo que igualito van a generar la producción de interleuquinas, citoquinas, que son prácticamente ellos que van a deprimir o van a depletar el sistema inmunológico. Por lo tanto, las constantes situaciones de alergias respiratorias o que estén enfermando a los niños. Y algo importante que quiero mencionar, la fibra. La fibra es un nutriente muy importante. Estaba relacionada solamente con el tema de estreñimiento, la fibra antes. Pero la fibra tiene muchos beneficios. No solamente ayuda a que el intestino o el peristaltismo se dé y avance los nutrientes. No solamente eso. Sino la fibra también cumple una función de contribuir con el control de que la glucosa no se eleve en el torrente o en la sangre. Hace como un cierto bloqueo y genera de que no se absorba más rápido la glucosa. Genera ahí como cierta barrera la presencia de la fibra. Entonces, en las personas o en los niños, también debemos añadir este componente nutriente para generar que haga un mejor uso la glucosa y por lo tanto la energía o en el uso de la energía en su cuerpo. La fibra también genera un cierto fermento en el intestino, lo cual va a ser un alimento propicio o va a ser propicio que la fibra prácticamente, las de característica gomosa o la fibra soluble es como una goma o un gel, va a generar cierto fermento en el intestino. Son conocidas también como prebióticas que alimentan a los probióticos y ustedes habrán escuchado de eso. Prácticamente es como un alimento para las bacterias positivas. Prácticamente fortalecen la microbiota intestinal. Entonces, más fortalecida mi microbiota intestinal o la flora intestinal mío, más fortalecida, menos voy a enfermar. Mejor sostenido y más fortalecido mi sistema inmunológico. Y no solamente eso, sino también interviene y también favorece en la absorción de varios nutrientes. Hablando de la fibra soluble, ojo, porque también hay fibra insoluble. La fibra insoluble lo vamos a encontrar en las cascaritas, ya es prácticamente esa partecita tosca, en el salvado de trigo, ¿no? Y también en las cáscaras de menestres y en muchas verduras lo vamos a encontrar. Pero la fibra soluble, que es de característica gomosa, mojel, la chía, la linaza, la avena. ¿Cómo vas a encontrar la manzana, la aranda? Ustedes se habrán dado cuenta en la papaya también. Cuando licúan de pronto en algún momento en la papaya, se dan cuenta que queda así como un gel. Está la fibra soluble. Entonces, esta fibra es bastante buena y beneficiosa para la salud. Sí, muy inmunológico. Nos ayuda a captar varios nutrientes, minerales como el zinc, el magnesio y el hierro. Como también va a favorecer que también se dé ese movimiento en el intestino y no pueda darse, o se pueda prevenir el tema del estreñimiento. El agua, ya mencioné hace un momento cuánto se debería consumir, pero recordando que sí, de manera general, son 30 mililitros por cada kilogramo de peso que se requiere de agua desde que son pequeñitos o en todas las edades. Ahora, teniendo en cuenta, claro, ciertas actividades de deporte van a requerir un poco más. Ahí ya no solamente se va a quedar en 30 mililitros, eso se va a incrementar dependiendo de la actividad o el tiempo que el niño o el adolescente realice en el día. Que eso, como vuelvo a mencionar, se logra ver de manera personalizada cuando se hace el acercamiento al profesional en nutrición donde le podemos dar ese soporte. Entonces, esto es bastante importante. Y con esto finalizo. El tema de los radicales libres. Los radicales libres prácticamente son los agentes cancerígenos. Cuando hablamos de radicales libres, hablamos de oxidantes. Y los oxidantes prácticamente son los que generan el cáncer. Ustedes pueden ver ahí, en ese gráfico, quién es el antioxidante y quién es el radical libre. El radical libre suele robar electrones. ¿Ya? Los electrones están de par en par. El radical libre lo quita y este al quedarse así, al otro, al otro así, se da la cadena y roba al otro, al otro. Y llega un momento en que el cuerpo, en su cerebro, lo encapsula, ¿no? Lo encapsula. Por eso empiezan los tumores. Lo encapsula. Y ahí empiezan. Más grande, más grande. Si es que seguimos nosotros expuestos a radicales libres. Y sí lo estamos. Sí lo estamos. Contaminación ambiental. La radiación solar. A veces no nos estamos cuidando de eso. Estamos expuestos a algunos químicos. Y también en algunos alimentos de manera irresponsable que se consumen. También están presentes. Bueno, otros factores que nos llevan a estar expuestos a los radicales libres. Pero, ¿qué hace el antioxidante? El antioxidante dona electrones, ¿no? Dona electrones. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Y ustedes lo habrán podido ver. Muchos de los alimentos que tenemos, gracias a Dios, a la casa y mucho más acá en nuestro país. Esos colores intensos, naturales, ¿no? Morado, anaranjado, amarillo, blanco, verde. Todos ellos son antioxidantes. Son antioxidantes. He practicado, como les estoy mencionando, dos mil electrones. Y cuando vemos eso, sabemos de que fortalece nuestro sistema inmunológico. ¿Verdad? No se le escucha, licenciada. ¿Ahora me escucha? ¿Ahora me escucha? Sí, pero con eco. Sí, pues, ese sistema está ahí un poquito complicado. Ya, les mencionaba que... Lo vuelvo a mencionar, o lograron escuchar lo de los antioxidantes, lo de radicalismo. Sí, se escuchó. Ok, ok, ok. Bien, ahora, por ejemplo, los arándanos tienen antocianinas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Son prácticamente antioxidantes o anticanceristas. ¿Ideal consumirlos? Sí. En su estado fresco, ideal. También lo vamos a encontrar en el maíz morado, en las uvas, en la becerraga. Tomate, por ejemplo, tiene licopeno, que también es un anticancerígeno en potencia para el tema de próstata también. Entonces, ahí también vamos a encontrar un beneficio. Sabiendo y conociendo que estamos expuestos a los radicales libres constantemente, es ideal preparar en la semana y tener presente que debo incluir muchos alimentos, como son frutas, como son verduras, ¿no? Quienes me van a proporcionar estos colorantes naturales. Recordemos, todos esos jugos, si ustedes se ponen a ver una etiqueta de los alimentos, siempre recomiendo que cuando consuman de pronto un yogur sea natural, no es saborizado, porque para que sea un yogur saborizado, quiere decir con algún tipo de fruta, va a costar un poco más. Y bueno, si está la frutas, bien, ¿no? Pero suelen utilizar colorantes artificiales. Y uno de ellos es la tartastina. Como también vamos a encontrar el color amarillo intenso, el azul, el morado intenso, lo vamos a encontrar en algunos productos envasados, el color amarillo, el color naranja, ¿no? Verde. Recordemos que todos esos colorantes artificiales son generadores de radicales libres, ojo. Por lo tanto, también disminuye el sistema inmunológico de nuestros escolares, de nuestros... Entonces, es ideal tener en cuenta de que en cuanto yo tenga productos envasados, estos sean de colores intensos, anaranjados, rojo, amarillo, a soler ser artificiales. Y por lo tanto, para que utilicen un colorante natural, sí hay, sí hay productos, pero cuestan un poco más. Y a veces no están al alcance, y es por eso que a veces se recomienda no consumirlo. Ahora, hace poco me visitó una señora que trabaja en un concesionario, ¿no? De un kiosco, de un colegio, de una institución. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué le doy? ¿Qué pongo? Porque si yo, este, le doy algo saludable, no compran. No compran. Y entonces yo tengo que pagar la cuenta. Yo tengo que pagar la renta mensual, y si yo llevo frutas, no las pongo. Si llevo algo saludable, no las pongo. Y yo pienso que hay que, me pongo en el lugar de ella, me pongo en el lugar de ella, como que yo también tengo que pagar la renta. Imagino que cualquiera que emprende un negocio, quiere tener también una ganancia. Entonces, ahora, sí conversé con ella y le dije, vamos a preocuparnos por la salud de los niños, y vamos a insistir en que sean alimentos saludables. No, 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 no decline en poner alimentos que, pensando en que me va a dar ganancia, que al niño, pues, seguimos alimentando ese tema, de que el niño tenga que alimentarse insanamente, y por lo tanto, pues, no estamos pensando en la salud de él. Entonces, le di varias ideas de qué preparaciones hacer. La presiono yo, porque siempre estoy también acostumbrada a hacer varias recetas. Como te digo, he trabajado, o le menciono, he estado con niños, he elaborado preparaciones para niños, para mis hijos, y sí, siempre han gustado. Entonces, le di varias recetas a ella, que yo se las voy a lanzar a la ingeniera Madeleine, para que puedan elaborar, y puedan también, este, poder venderse en los dioscos. No vamos a darles un alimento también que no sea atractivo para un niño, pero va a ser saludable. Ahora, hoy en día, están ya a la venta, snacks, así como los chisitos, ojo, pero son a base de garbanzo, canigua, quimba, y no tienen el octógono tampoco, ¿ya? Eso también ya está muy, muy, ya, muy presente. Nada más está en que los directores, o quienes están a cargo de estos espacios para hablar de este tema, de pronto quieran tener los contactos, dónde encontrarlos, para que ellos se acerquen a los palestros, pronto ahí en la concesión puedan ver, que ellos puedan conocer. O sea, es bastante atractivo, sí, se ha visto, como le digo, son extruidos que hacen a partir de quimba, kiwicha, canigua, garbanzo, harina de arveja. Entonces, se puede consumirlo también, igual al adolescente también lo puede consumir. No están elevados en sodio, tienen las cantidades de grasas saturadas que están por encima de los valores, que también se pueden consumir. Entonces, es también una opción que se puede tener. Esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen dudas, alguna pregunta que quieran hacer. ¿Está claro o quisieran hacer alguna pregunta? Sí, bastante claro, licenciada. Le agradezco su participación. Y también agradezco que nos comparta todas esas recetas y también, si es posible, la ponencia que la pudiera compartir. Gracias. Ok. 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 Yo voy a pasarle a la ingeniera Madeleine para que pueda hacerles llegar. Y sí, también voy a buscar las recetas para que puedan tenerlo y puedan también elaborarse en los kioscos, ¿no? Pero no solo eso, sino también para que la mamá pueda tener también qué tipos de recetas pueden tener para sus niños, para que puedan llevar al colegio, ¿no? Gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema de la alimentación escolar. Muchísimas gracias, licenciada de la RIS de Chacracayo. Agradecer a ustedes por su excelente participación de poderes que darnos a conocer a todos los directivos, a todos los posicionarios de los kioscos escolares y fomentar desde, ¿no? Desde en coordinación con la RIS, esta alimentación saludable. Muy bien, entonces vamos a continuar con el programa. Ahora, finalmente, ya tenemos la presentación de la ordenanza de fiscalización a cargo de la ingeniera Madeleine Lucero Paredes, responsable de la vigilancia sanitaria de la Municipalidad de Lurigán, Chachosí. ¿Puede dejar de compartir, por favor, licenciada? También, este, informarles a todos los directivos, a todos los concesionarios que se va a hacer una visita a los diferentes kioscos y cafetines escolares de las instituciones educativas para poder, pues, ver los alimentos que están vendiendo, cómo deben, este, realizar esta limpieza de los alimentos para que les puedan dar las asistencias y las orientaciones. Por favor, deje de compartir para poder ingresar con la ingeniera Madeleine. Recordarles también que está el registro de asistencia en el chat del Zoom y también en el chat del Facebook Live, por favor. Después que ustedes llenen la encuesta de satisfacción, van a poder descargar los PPTs que estamos presentando el día de hoy. Adelante, ingeniera. Buenas tardes con todos. Se visualiza la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Bueno, el día de hoy, este, bueno, agradeciendo la participación de parte de la Municipalidad de Lurigán, Chachosica, en nombre de nuestro señor alcalde, el ingeniero Osvaldo Vargas. Estamos, bueno, trabajando de manera articulada con ustedes, que son la UGEL 6, y la DIVIS, ¿no? El tema de la RIS de Checlatayo con la RIS de Camarca. Bueno, agradezco a la ponencia de la licenciada Terén, de la ingeniera Apasa y bueno de todos los presentes, entre todos está la doctora Figueroa. Gracias doctora por la asistencia. Bueno, para empezar, nosotros como municipio estamos abiertos a poder realizar diferentes inspecciones, ¿no? En el caso de lo que es hacer una vigilancia sanitaria a los kioscos y escolares que están dentro de los colegios de la jurisdicción de Lurigancho Chacito. Ingeniera, ¿puede ampliarlo por favor a su PPT? ¿En la copita? Sí, ya. En la copita, muy bien. Gracias, adelante. Ya. Como digo, la Municipalidad de Lurigancho Chacito, en el afán de poder trabajar de manera articulada, tanto con la UGEL como la DIRIS, en este caso la RIS, viene trabajando para la prevención del programa de promoción de la salud en instituciones educativas. En la cual está el énfasis de todo esto es poder garantizar que todos los colegios presenten, bueno, ¿no? En el caso de los kioscos, presenten una alimentación saludable. Como hace un momento indicó la ingeniera Paza y la licenciada, queremos que estos colegios expendan productos saludables que no hagan daño a nuestros niños, ¿no? Entre ellos, este, productos que sean cereales andinos, productos que no tengan, este, el octógono y asimismo productos que no tengan alta cantidad de grasas saturadas, de azúcares, ¿no? Que estos pueden dañar, este, más adelante a nuestros niños con el tema de la obesidad, presión, el tema de la diabetes, ¿no? Por eso es que nosotros como municipios queremos que el, queremos que el kiosco escolar sea un espacio saludable donde se ofrezcan alimentos nutritivos e inocuos. Por ello necesitamos la colaboración, este, de todos, ¿no? Entre los directores y los del, los concesionarios, los responsables de los concesionarios. Para eso debemos formar una cultura de, una cultura de sensibilización, ¿no? ¿Dónde? Tenemos que empezar de nuestras casas, poder culturizar la alimentación de nuestros hijos. Para eso nosotros mismos debemos evaluar qué alimentos deben llevar en nuestras loncheras. Como dijo la licenciada Keren, nos ha dado varias opciones de poder, este, llevar alimentos nutritivos a nuestras loncheras. Porque, ¿de qué sirve que nosotros como padres de familia, como madres que somos, este, sensibilicemos con una cultura de alimentación a nuestros niños cuando dentro de los colegios existen los kioscos, los kioscos, disculpen, que no están expendiendo alimentación saludable, ¿no? Es por esa razón de que nosotros como municipio estamos ya elaborando una ficha técnica en la cual, este, vamos a evaluar los kioscos saludables. En combinación con la RIS de Jicamarca, la RIS de Chaclacayo y la UGEL. Como ente fiscalizador, nosotros vamos a evaluar todos los aspectos saludables en el caso de infraestructura, alimentaciones que se expenden, productos que se expenden, ¿no? Esto con el objetivo de poder minimizar el tema de la diabetes, el tema de la obesidad y futuras complicaciones crónicas que puedan afectar a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Para eso, el MINSA se ha elaborado una norma sanitaria, que es la resolución ministerial 033-2020, donde ahí se recomienda el expendio de alimentos saludables en los kioscos escolares de las instituciones educativas. En esta normativa, como mencionó también la ingeniera PASA, indica todo cómo debe estar estructurado un cafetín o un kiosco saludable. Y asimismo también se evalúa el tema del expendio de los productos, ¿no? Muchas veces también compramos productos envasados, de la cual nosotros tenemos también que evaluar el registro sanitario, la fecha de vencimiento y los ingredientes. Porque en las inspecciones que yo he realizado, he visto que muchos de los kioscos no tienen, muchos de los productos no tienen el registro sanitario vigente, de la cual se ha observado. Y asimismo también muchos productos no tienen registro sanitario. Se le ha dado la observación pertinente en el momento, ¿no? Pero nosotros, como ente fiscalizador, vamos a sensibilizar y estamos sensibilizando en este momento con la primera capacitación que estamos dando a todos los directores y a la vez a los usuarios que están como concesionarios, ¿no? Para poder darle todas las facilidades, todos los beneficios, todas las observaciones pertinentes para que ellos puedan mejorar. Y asimismo, en el momento de la evaluación, como gobierno local, como ente fiscalizador, no haya temas de sorpresas o temas de que, ¿por qué esta multa o por qué esta sanción, no? Por eso, nosotros nos regimos, bueno, la Gerencia de Educación y Desarrollo Humano se encuentra atado a decidir la aplicación de la sanción en la etapa resolutiva del procedimiento sancionador. Entre las resoluciones de sanción, determina la conclusión del procedimiento sancionador y dicta las medidas que sean pertinentes. Resuelve los recursos de la reconsideración de las resoluciones de sanción en primera instancia cuando le corresponda de acuerdo a ley. Nosotros estamos sujetos a la fiscalización, tanto de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, dentro del ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Electoral y de Urigan, Chacica. Nosotros, como ente rector, gobierno local y como la subterencia de salud pública, manejamos una ordenanza en la cual tipifica las sanciones y a la vez tipifica las infracciones, ¿no? En este caso, como bien es sabido, viendo la realidad, muchos de nuestros colegios, los cafetines de los colegios, no cuentan con todos los implementos necesarios, ¿no? Y bien dicho de paso, sé que viendo la realidad, no es posible en muchos de los colegios contar con un cafetín cinco estrellas. Es por esa razón de que nosotros estamos trabajando de manera articulada con la UGEL y con la VIRIS para evaluar una ficha de evaluación técnica, de inspección sanitaria, enfocado en la realidad, tanto para beneficio de nosotros como municipio y beneficio de los cafetines escolares, ¿no? Y así poder, esta ficha técnica, presentar un panorama más enfocado a la realidad, ya que la normativa, la 033, que es del MINSA, es una normativa bien estricta, bien extensa, y que sabemos lo que es en la realidad, muchos de los colegios no van a cumplir, ¿no? Hablemos de colegios estatales, ¿no? Entonces, como ente rector, yo hago un énfasis a todos los directores y a todas las personas que están comprometidos con esta lucha para poder ofrecer productos naturales, productos saludables en los colegios para que se cumplan, ¿no? Tanto las fichas técnicas que se están evaluando de manera articulada y a la vez también de la norma sanitaria, ¿no? Que establece el MINSA, para que nosotros como ente rector no tengamos que, en las inspecciones, poder sancionar. Porque nuestro objetivo no es sancionar, nuestro objetivo es poder culturizar a las personas que están encargadas de los cafetines, concesionarios, que cumplan con la normativa. Porque al fin y al cabo, esta normativa es una normativa de salud, es una normativa que está enfocada en el bienestar de nuestros niños. Y nosotros como padres tenemos que velar por el bienestar y la salud de nuestros niños. Entonces, dicho sea de paso, un agradecimiento a todos. Y bueno, nosotros como municipio estamos aptos, abiertos, para poder cualquier consulta que ustedes nos puedan venir a preguntar. Estamos abiertos a poder resolverlos. Y asimismo, como les digo, vamos a hacer hincapié de varias observaciones, varias inspecciones, para que ustedes puedan mejorar, ¿no? Y a la vez, ya haciendo la cultura, la sensibilización, ya se pueda dar el proceso de una fiscalización, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, poder trabajar de manera en conjunto, de la mano, para poder evaluar, ¿no? Inspeccionar de manera justa y que nuestros niños tengan una buena, un buen, o sea, que los colegios, los cafetines, los kioscos, estén en productos saludables. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta que quisieran realizar acerca de lo que es el reglamento de sanciones, acerca de las inspecciones que se va a realizar? Pueden preguntar. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. agradecer a la municipalidad de Lurigancho Chocica, a través de la sugerencia de salud pública, también agradecer a la RIS, a la DIRIS Lima Este, a través de la RIS de Chacracayo, ¿no? Que nos han brindado estas orientaciones. En nombre de nuestra directora de Lujela, la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, agradecemos a todos ustedes, estimados directores, estimados promotores, concesionarios de los diferentes kioscos y cafetines de nuestra jurisdicción de la UGEL 6. Lo que buscamos el día de hoy brindar con esta asistencia es fomentar una cultura en hábitos alimenticios, en una alimentación saludable. Bueno, nuevamente, gracias por todo. Buenas noches.